Allí haremos el centro y el radio. Para ello, primero los que acompañan al x. A ver, al x, menos 2, ¿verdad? Como regla práctica, para colocar el centro, primero el que está al costado del x le cambiamos de signo. Acá era menos 2, ahora es más 2. Igual acá, por el y. Acá es más 5, lo contrario, menos 5. Ya está el centro. El radio se obtiene aplicando raíz cuadrada a todo lo que esté por este lado. Como no es raíz cuadrada exacta, ahí queda. Radio sería raíz cuadrada de 2 y centro lo que vemos acá.